Para un profesor maravilloso Por esto y mucho más Gracias profesor Madriana, gracias ¡Bravo! Alumnos increíbles Este es un regalo que le tenemos Y ya si usted decide irse, pues adelante Pero no se olvide de nosotros Por favor Rebelde, lunes a viernes 2.50 de la tarde Solo por telenovelas Emociones que hacen historia ¡Gracias!